Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es cierto que el yoga es una práctica que puede servir como alternativa para cualquier tipo de persona, incluyendo niños, porque es una práctica que es amable con el cuerpo, que se hace paso a paso, que contempla también técnicas de respiración, técnicas de contemplación o meditación, además de trabajar también en el cuerpo físico. Entonces, no requiero tener una condición específica para empezar a hacer yoga, lo que necesito primero es establecerlo como una prioridad y es la prioridad del movimiento. Yo trabajo con niños, trabajo con adultos mayores, trabajo con mujeres en menopausia o incluso personas que se han sometido a cirugías recientes o que tienen lesiones graves, problemas de movilidad. Entonces, me he dado cuenta trabajando, enseñando o habilitando este espacio del yoga para otras personas que es una práctica súper amable con el cuerpo, que te sirve también como un complemento de tu práctica. Si vos nadás, si vos corres, si vos vas al gimnasio, si haces boxeo, no es indistinto el yoga a estas prácticas. Entonces, también lo podés combinar con estas prácticas porque siempre te dicen caliente antes y después de entrenar, estimule sus articulaciones. Entonces, muchas cosas tienen que ver con la movilidad de nuestro cuerpo y cómo lo movemos adecuadamente. Entonces, la práctica del yoga a lo largo de mi experiencia, ya 11 años haciendo yoga, me he dado cuenta que nos ayuda a ser conscientes de este instrumento. Ya lo hemos hablado muchas veces, creo que yo he venido aquí muchas veces a hacer analogías como el cuerpo que es un carro también. Entonces, cómo dominar mi carro, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, inicialmente es cómo adentrarme en mi cuerpo y creo que la práctica del yoga es especial para esto. Y eso es un ejemplo de lo que estamos poniendo, obviamente, de lo que se puede llevar a cabo. Qué interesante lo que estás mencionando porque, obviamente, la calisthenia es un proceso adecuado y esencial para poder empezar a hacer ejercicio. Y, obviamente, qué mejor asociarlo con esta práctica del yoga. Hasta el mismo Charles Atlas, si usted lee, va a darse cuenta que él ocupaba unas distinciones para poder, obviamente, mejorar su condición física. Que uno, hasta en ese momento, le creían loco porque él hacía unos movimientos en los cuales las personas decían, ¿para qué hace eso? Exacto. Pero es un proceso. Oye, qué interesante lo que estás mencionando porque muchas veces las personas pueden creer que para iniciar una vida activa requieren el poder tener una condición física. O pesar tanto, tanta libra. Correcto. Se va más por los estereotipos. Exactamente. Y no por el hecho de empezar a hacer algo. Y el yoga te ayudó. Decirte que, con respecto al ejemplo que ponías ahorita, en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todos los credos, en todas las organizaciones, existen ejercicios físicos. Los mayas tenían ejercicios físicos que están plasmados en los hieroglíficos. Los aztecas hacían ejercicio físico. Los egipcios hacían ejercicio físico. Que son, pues nosotros hemos puesto este nombre, ¿verdad? No nosotros, ¿verdad? El yoga existe hace 5.000 años, que lo único que significa es unión. Yoga viene del sánscrito yuk, que significa unión. Unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, cualquier práctica que te ayude a involucrar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, ya es yoga. Hay una película muy famosa, esta Karate Kid, donde está Mr. Miyagi enseñándole al niño a lavar el carro. Eso es práctica de yoga, es una práctica específica de oriente, Tai Chi o qué sé yo. Pero responde a la unión de lo que estás haciendo con el cuerpo, orientado con la mente, por encima va el espíritu. Entonces, ¿cómo hago todo esto? Una forma más fácil o un qué hacer para empezar la práctica de yoga, decirte que no necesitas un cuerpo específico, no necesitas un peso específico, ni necesitas ser flexible. Mucha gente viene a mí y me dice, es que yo no soy flexible, es justamente por eso viene el yoga. Y también yo siempre digo que cuando la mente es flexible, el cuerpo se vuelve flexible, porque es nuestra mente la que nos está condicionando constantemente. Por ejemplo, nosotros vamos a un gimnasio y siento que tengo sobrepeso, voy a limitarme de hacer lo que los otros hacen porque yo no me veo como ellos. Pero estas personas, para ir al gimnasio, tuvieron que pasar por ese proceso. Nadie nace, bueno, excepto algunas razas específicas, nadie nace con el cuerpo todo contorneado, ni con músculos por todas partes, no pasa eso. Entonces, definitivamente empezar por buscar información en internet, empezar por las respiraciones, porque el yoga no solamente son los movimientos físicos, el yoga también es el control de la respiración, el ralentizar los pensamientos, el ser más consciente de cómo nos estamos moviendo constantemente. Entonces, les invito a que si quiere probar yoga, inicialmente haga una búsqueda en internet, utilice el sentido común, sea consciente de lo que puede ser o no peligroso para usted. Por ejemplo, vemos gente que se para de cabeza, es una de las posturas que yo más enseño, pero no la voy a enseñar el primer día, no la voy a enseñar el primer mes. La vamos a enseñar cuando su cuerpo esté consciente de que puede sostenerse de cabeza. Y tampoco es un requisito. Para todas las prácticas existen variaciones y un buen instructor, un buen maestro, un buen acompañante le va a ofrecer una práctica ajustada a sus capacidades. Yo tengo alumnos de personas que no tienen un miembro por algún tipo de accidente, especialmente yo tengo una pierna quebrada. Entonces, hay muchas situaciones que nos impiden mentalmente probar algo nuevo. Entonces, definitivamente yo les invito a que una manera es, empezando desde casa, con 10 minutos al día, eso es lo otro, ¿verdad? Nosotros no salimos a correr por 40 años y el día que salimos a correr queremos hacer 10 kilómetros. Entonces, volvemos a la casa frustrado. Entonces, esto se llama en el cerebro el estímulo de lo ganado. 10 minutos al día que usted se ponga y diga, ok, voy a intentar hacer yoga, lo van a hacer mejor definitivamente. En un mes va a ser mejor de lo que era hace un mes. Entonces, esa es una manera. La otra forma es cuando ella se sienta, ok, ya entiendo un poco las posturas, ya las hice en internet, no sé si estoy bien alineada, no sé si estoy respirando bien. Entonces, ahí puede acudir a un acompañante, a un maestro, a un instructor, ir un par de veces a un estudio, o bien, por ejemplo, en Nicaragua existe la opción del yoga urbano Managua, que es un movimiento súper lindo que ofrece yoga gratuito en Managua. Entonces, puede acercarse a este tipo de movimientos. Y finalmente, si quiere consolidar su práctica con un instructor dedicado que esté detrás de su práctica, pues podría contactarme a mí. Yo trabajo en este momento solamente con clases privadas. Por lo mismo, por ejemplo, yo tengo alumnos que tienen 80 años, obviamente no van a seguir el ritmo de un estudio con 16 personas más. necesitan detenerse a su tiempo, respirar a su tiempo, moverse lentamente, porque las articulaciones evidentemente no son las mismas de un niño de 8 años que de un adulto de 80. Entonces, si usted necesita, entonces, asistencia personalizada, le invito, por supuesto, a contactar a un instructor dedicado, certificado, que asegure que no va a causarle lesiones. Porque lo más importante es esto. El profesor que te acompaña está ahí para asegurar que vos no te lesiones, que hagas lo correcto, que te alinees correctamente según tus capacidades. Lo importante es que, obviamente, ya mencionaste, es un hábito, esto le ayuda a tener más energía, una emoción más positiva, el sentirse mejor, el que sentirse con más energía, el poder realizar todas las actividades del día con más entusiasmo, y sobre todo que le va a brindar una mejor calidad en salud. Y esa parte tan esencial de mente, cuerpo y alma, en la cual te va a dar esa seguridad y autoestima que meritas. Mi estimada Uma, ¿cómo te pueden contactar? Números telefónicos o redes sociales, para que puedan, obviamente, ser parte de estas clases privadas que tuvieron a cabo y también aplicarlas en su vida. Rapidito, solamente también decir que el tema de la salud ayuda a eliminar el estrés, ayuda con la depresión, con la ansiedad, estimula el sistema endocrino, estimula el sistema nervioso. No es solamente algo corporal, no es solamente algo superficial. A medida que usted se está moviendo, está masajeando los órganos internos. Y esta bolsa que tenemos aquí, que tiene un montón de cosas. Para contactarme, pueden hacerlo a mi correo electrónico, soyumadevi, arroba gmail.com, seguro que sale por ahí. Y mi número de teléfono, 8833-2446. Está apareciendo en pantalla, para que ustedes puedan contactar. Y qué mejor, pues, tener una especialista en la materia, como nuestra invitada, estimada Uma Devin, instructora certificada en Ata Yoga, pues, en diferentes estilos de yoga. Gracias, Uma. Gracias a ustedes siempre. Vamos a una pausa, y venimos con más invitados esta mañana de marzo. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.